Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es jueves 7 de marzo de 2024. Psiquiatras consideran salud mental en el país está en crisis y rezagada. Tres psiquiatras consultados por el Listín Diario estiman que la salud mental en el país está en crisis y rezagada. En medio de una mayor demanda de servicios en esa área, además de las deficiencias en la educación y la falta de conciencia al momento de necesitar consultar a profesionales de la conducta. Bajan los casos de COVID-19 en el país, pero aumenta la preocupación por el dengue. Mientras los casos de COVID-19 siguen bajando en el país, con el registro de solo 24 nuevos contagios en la última semana y una positividad de 1.80% de las muestras, se incrementa la preocupación de las autoridades frente al posible surgimiento de brotes de dengue. Abinader encabeza primer palazo para la extensión de la línea 1 del metro. El presidente Luis Abinader encabezó en la estación Mamatingó el acto del primer palazo para el inicio de los trabajos de extensión de la línea 1 del metro de Santo Domingo, con una inversión de 187 millones de dólares. Intran empieza a dar pasos para regular a los deliveries. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, empezó a dar pasos certeros para llevar a cabalidad su plan de reglamentar la circulación de las motocicletas que participan en los servicios de entrega a domicilio, llamados deliveries. Dirección de Servicios Penitenciarios respalda foro para abordar mejoría en las cárceles. El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, respaldó la propuesta de realizar un foro para debatir las transformaciones que requiere el sistema penitenciario nacional a fin de procurar una adecuada reinserción social de los reclusos y evitar la reincidencia en los delitos. Estados Unidos pide al primer ministro de Haití, Ariel Henry, acelerar la transición. Estados Unidos pidió al primer ministro de Haití, Ariel Henry, que acelere la transición hacia una nueva estructura de gobernanza y que celebre elecciones en ese país devastado por la violencia. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.